La Curva Correcta En el día de hoy tenemos invitada a una persona que está muy compenetrada con el tema de ESI, que queremos que nos diga todo lo que significa, lo que va a significar para nuestros niños esta ley que está en este momento en el Congreso, que está discutiendo en el Congreso. Bueno, paso a invitar a nuestra invitada, activista cristiana, presidenta del Movimiento Ciudadanos en Acción y vocera de Evangelico por el Rechazo. Les presento a Carolina Karate. Bienvenida Carolina, ¿cómo estás? Hola Gabriel, muy bien. Gracias a Dios, muy contenta de poder estar hoy día aquí en tu programa y poder informar a la gente lo que significa ESI, Educación Sexual Integral. Un proyecto súper complejo, dañino para nosotros como padres y además dañino para nuestros hijos y nuestras futuras generaciones. Así que es un tema que tenemos que abordar. Bueno, bienvenida. Claro Carolina, como dices tú, es un tema que personalmente, yo mientras más investigo el tema, mientras más me interiorizo en el tema, más me preocupa. Y de verdad, ¿qué es lo que quiero preguntarte primero? ¿Qué significa ESI? ¿Qué es lo que conlleva este proyecto de ley? Me gustaría que nos explicara un poco a grande rango qué es lo que significa. Mira, ESI es una sigla que significa Educación Sexual Integral. Mucha gente dice, oye, necesaria Educación Sexual Integral. En Chile no existe ninguna ley que hable de Educación Sexual Integral. Solamente tenemos una ley que es la 20.418 que habla de la fertilidad. Entonces mucha gente puede creer que esto viene a ser un aporte a la educación de nuestros hijos. Y muy por el contrario, esta ley viene a dividir las familias, viene a pasar por encima del derecho preferente que tenemos como padres. Y lo peor de todo es que viene a destruir esa área tan sensible del ser humano que es la sexualidad desde el párvulo. Porque así indica este proyecto de ley, que se va a intervenir sexualmente a los niños, se les va a entregar educación sexual desde el párvulo. O sea, niños desde dos años y medio hacia adelante. Es un proyecto que lamentablemente no es algo nuevo en el mundo, sino que viene copiado de otros países como Argentina, como España, como Canadá, en donde ya hay estragos en nuestros países. Los resultados son funestos con los niños. Sin embargo, aquí en Chile se quiere imponer como algo necesario, como algo que viene a ayudar a nuestros hijos. Y es falso. Hoy día hay antecedentes muy graves que están pasando en nuestros países y nosotros debemos estar alerta. Porque esta ley simplemente viene a destruir la sexualidad de nuestros pequeñitos que son tan delicados. No podemos hablar de sexualidad a niños de dos años y medio. Esto raya en lo absurdo, raya en lo realmente un poco, a lo mejor hasta en la psicopatía de algunos diputados que hoy día están impulsando este proyecto de ley. Oye, Carolina, ¿y dónde quedan los padres en este proyecto de ley? ¿Dónde nos deja a nosotros como papás? Mira, lamentablemente quedamos relegados a ser meros espectadores del crecimiento de nuestros hijos, meros entregadores de derechos y no podemos intervenir. Porque la ley dice que nosotros los padres quedamos totalmente fuera de este proyecto de ley. Nosotros tenemos un derecho consagrado en la Constitución como padres, que es el derecho y deber preferente de educar a nuestros hijos, que está consagrado en nuestra actual Constitución. Y esta ley pasa por arriba de eso. Entonces viene a ponerse el Estado como garante de la educación de los hijos y los padres absolutamente fuera de toda circulación, que es gravísimo porque si el Estado no ha sido capaz de atender, de proteger a los niños vulnerables de este país, que son hoy día el proceso más grave que vive un niño caer en el Sename, que han muerto niños en manos del Sename, no pueden querer hacerse cargo de la educación de nuestros hijos, de familias, a lo mejor no todas las familias bien constituidas, porque en Chile existe mamás que quedaron viudas, por ejemplo, en mi caso, yo soy viuda hace cuatro años, hay mamás que por una u otra circunstancia quedan solas, o hay papás que quedan solos porque también hay mujeres que abandonan sus hogares, hay accidentes en donde muere el padre y la madre y quedan los abuelitos a cargo de sus hijos, pero esas son familias que hoy día, lamentablemente, quedan fuera de juego por un Estado que quiere hacerse cargo de los hijos en su totalidad. O sea, hoy día todos los niños quieren ser parte o quieren que el Estado se haga cargo de ellos. Y eso es lo que nosotros no podemos permitir, porque quién mejor que la familia o los familiares más directos quieran poder proteger a los hijos, que los puedan enseñar, que los puedan encaminar a lo que significa llevar después una vida de adultos, es la familia directa, son los padres, son los abuelos, son los tíos, quienes tienen a su cargo son niños, pero por ningún motivo del Estado. Oye Carolina, ¿y en qué momento, en qué paso está en el Congreso este tema, este proyecto? Mira Gabriel, te cuento que este proyecto está en pleno proceso de discusión. Se le están incorporando algunas indicaciones al proyecto, pero eso es un tema que después se tienen que votar una a una. Entonces, hablar de las indicaciones es un poco latero todavía, porque no hay una línea todavía conductora con lo que va a pasar con eso. Pero hoy día, actualmente, si hacemos un análisis cortito del proyecto, tú te vas a dar cuenta de lo funesto que es, de lo grave hoy día, que es estar lamentablemente viendo cómo se quiere sexualizar a nuestros niños. O sea, realmente esto es macabro. Oye Carolina, dentro de lo que estuve viendo yo de este proyecto de ley, ¿qué significa que la educación sexual integral pasa a ser un derecho humano? O sea, es brutal. ¿Por qué? Porque un niño a los dos años y medio no tiene necesidad de derechos sexuales. ¿Qué niño tiene relaciones sexuales? ¿Los niños acaso se reproducen? Los niños no tienen ese derecho, es absurdo. Es que por lo que entiendo yo, en el caso que se apruebe esta ley, los padres en el caso, por ejemplo, yo me pongo como ejemplo, yo veo a mi niña de 10 años viendo pornografía y yo me siento con todo el derecho de llegar y decirle, no, puedes ver pornografía. Y limitarle ese, lo que quiere nombrar esta, lo que quiere hacer esta ley es dejarla como un derecho. O sea, le estaría vulnerando sus derechos. ¿Es así? Así es, mira, lo que pasa es que hay dos leyes que se cruzan. La educación sexual integral y la de garantías de la niñez. En la garantía de la niñez habla explícitamente de estas áreas, de las tecnológicas incluso, en el cual tú no vas a poder intervenir a tus hijos porque ellos van a tener una autonomía progresiva. Por lo tanto, esta autonomía progresiva, que es el derecho que ellos tienen de sentirse más maduros, de sentirse más grandes, de tomar sus propias decisiones, si tú intervienes como padre o madre en esa autonomía progresiva, vas a estar cometiendo un delito. Y te pueden sancionar. Y en otros países, en donde estas leyes ya están trabajando fuertemente, porque los estados, lamentablemente, ponen todos los recursos a disposición de este tipo de leyes, e incluso, como dice garantías de la niñez en alguno de los artículos, dice que va a ser de forma muy expedita. Todo lo están haciendo muy fácil, muy simple, para que cualquier niño pueda denunciar vulneración de sus derechos hacia sus padres. Entonces, aquí se enlazan estos dos proyectos en donde, obviamente, si le están enseñando sexualidad desde el párvulo, a medida que van creciendo, van a ir introduciéndose en este mundo que les va a causar daños irreparables, porque muchos jóvenes que se han introducido en estas áreas sexuales desde muy niños, hoy día, justamente, son adictos a la pornografía. Y lo que conlleva, los daños que conlleva todo eso en los adultos. Entonces, lamentablemente, el proyecto es que es un proyecto que viene a depravar la sexualidad y la mente de nuestros niños desde los cuartos. O sea, es muy peligroso. Carolina, ¿de dónde partió todo esto? Porque, la verdad, yo esto me enteré hace un mes atrás. Pero, ¿de dónde partió? ¿Qué políticos están detrás de todo esto? Mira, hay que hacer un pequeño recuento hacia atrás. Hay un acuerdo, lo que se llama el Acuerdo ASA, Acuerdo de Solución Amistosa, que firma el gobierno de Chile, el año 2016. Fue presentado en el 2012, pero se firmó en el 2016 con la señora Michelle Bachelet, en el cual, por la vulneración o supuesta vulneración de seis parejas homosexuales, se entrega la educación de los niños al móvil. Así de fuerte. Ustedes se lo pueden revisar a través de Google, pueden buscar Acuerdo de Solución Amistosa y les va a aparecer. En donde de ahí salen manuales de convivencia escolar, que son los de la circular 0768, que hoy día están incorporados ya a la educación de nuestros hijos a través de circulares. Ojo, no son leyes. Entonces, los padres se pueden oponer a estas circulares, pero ya metieron el tema de la homosexualidad en el currículo escolar. Entonces, los diputados, lo único que hacen ahora es tratar de hacer válido ese acuerdo, metiendo todas estas leyes que vienen de otros países, porque son copiadas de otros países, incorporadas a Chile. Y la diputada Camila Rojas, junto, lamentablemente, con una persona que debería ser uno de los principales defensores de los valores, como es un diputado de la UDI, que es Jaime Belolio, hace el apoyo de este ingreso, de esta educación sexual integral. Y lamentablemente, tenemos toda la bancada de la centro-izquierda y varios de derecha que encuentran que esto es lo más normal del mundo, que los niños necesitan educación sexual integral. Y estamos luchando, lamentablemente, contra una máquina muy poderosa, que es la máquina ideológica que está insertada en nuestro país, lamentablemente. Y tenemos pocas alternativas que esto se rechace, lamentablemente. Esperemos que haya conciencia de los diputados que puedan entender, puedan ver estos programas, o simplemente que lean el proyecto de ley. Es que es grandísimo cuando las personas o los diputados que hoy día tenemos en el Congreso, los senadores, no estudian nada. Esto no es un proyecto de ley de educación sexual. Esto es un proyecto ideológico, donde incorpora el enfoque de género. Entonces, ahí tú dices, perdón, aquí está fuera la biología, está fuera la ciencia, pero sí está dentro la ideología. Entonces, incorporan los términos de la ideología de género en una ley que lamentablemente hoy día ya como un proceso en el cual no sabemos cómo va a terminar. Si quieres, más adelante podemos ir analizando los artículos más complejos. Perfecto. Oye, Carolina, en el caso hipotético, lo de que se apruebe esta ley, ¿qué podemos hacer nosotros para evitar que se adoctrinen a nuestros hijos? Porque esto prácticamente es un adoctrinamiento que están haciendo. Sí, mira, lamentablemente hay poco que hacer. Cuando ya se transforma en ley, los tribunales, en este caso de familia, van a estar esperando ahí los primeros casos de vulneración de derechos de estos niños para poder hacer de las suyas. Tenemos recursos de protección, los cuales podían invocar la Constitución actual, en el cual dice que tenemos el derecho preferente a educar a nuestros hijos, pero no sabemos cómo van a fallar porque te recuerdo que hoy día los tribunales, tanto de familia como de justicia, fallan como se les da la gana, pasan por arriba de la ley, de la Constitución. Hoy día estamos totalmente desprovistos de toda legalidad en nuestro país. Hoy día se han creado juicios ficticios como el que pasó hace unas semanas atrás en el cual se les entrega el derecho a ser madres a dos mujeres cuando nuestra ley, nuestra Constitución no lo permite. Y ya tenemos el primer caso de un niño con dos mamás por el fallo de un tribunal de familia. Entonces hoy día, lamentablemente, si esta ley se llega a aprobar, yo siempre digo, van a tener que hacer hartas cárceles porque tenemos que ser los padres los que nos opongamos con uñas y dientes y garras porque si no vamos a perder la parte de potestad sobre nuestros hijos. Y como ciudadano, a uno se aprueba, tú me dices que sí, está muy factible que sí sea, pero ¿qué podemos hacer nosotros ahora, ahora, antes de que se apruebe, como ciudadanos, ¿tenemos alguna instancia todavía para dar a conocer nuestro malestar por este tema? Bueno, mira, nosotros lo que hacemos bastante son ataques virtuales, pero a veces dicen que tienen muy poco efecto, que son los hashtags, que son el mandarle correo al diputado de su distrito, el hacer acciones a través del Facebook, del Twitter, de Instagram, para que un poco se levante el malestar ciudadano. Pero con esta cuarentena, en la cual nos tienen confinados a todos en casa, que ya se sabe, de acuerdo a las cifras, que no es necesaria, pero van a seguir quizás hasta cuánto tiempo más. Entonces, estas leyes se están promulgando a espaldas de los padres, de la mayoría de los padres, porque somos un grupo pequeño los que estamos encima y tratamos que con estos programas como el tuyo y otros que hacemos, que se difunda, para que muchos papás entiendan el peligro que hoy día corren sus hijos. Y lamentablemente estamos atados de brazos por ahora, así que esperamos que la gente difunda estos programas, que se pueda compartir la información y que en cuanto se termine esta cuarentena y si no se han aprobado todavía estos proyectos, podamos salir a la calle y podamos hacer una gran manifestación. Mira el 18 de octubre lo que pasó, o sea, un estallido delictual en Chile con un puñado de terroristas, dejó la escoba en Chile y nos pusieron contra la espada y la pared para cambiarnos la constitución. Y nosotros que somos la mayoría, si no nos levantamos de forma fuerte, no vamos a lograr nunca nada, lamentablemente. Y de ahí tú también te puedes pensar un poco, y la gente que piensa en la casa, ¿por qué nos quieren cambiar la constitución? Porque la constitución frena un poco todos estos proyectos de ley, porque esto después tiene que pasar por el Tribunal Constitucional para que la realice. Entonces, ahí vemos por qué quieren cambiar esta constitución, porque evidentemente la actual constitución frena, de cierta forma, todos estos proyectos que vienen a pasar por encima de los valores que están incorporados en la constitución. Entonces, hagamos ahí un poquito de análisis, entender por qué la quieren cambiar. Tú hace poco tiempo atrás, o hace un tiempo atrás, presentaste una denuncia por el tema de los libros. Explica, nos gustaría que nos contara un poquito qué quedó eso, qué pasó. Mira, les cuento, se los voy a mostrar. Es este librito, que se llama Detectives en el Museo. Un libro que aquí ustedes pueden ver que tiene el logo del Ministerio de Educación. Es un libro, fue entregado para terceros básicos. Es un libro donde hay imágenes, donde hay zoofilia, relaciones sexuales con animales, donde hay orgías, donde hay pedofilia, donde hay homosexualidad. Todas las parafilias habidas y por haber, todas las aberraciones sexuales están en este libro para querer enseñar pintura a nuestros niños de terceros básicos. Imágenes explícitas, lamentablemente, de una pintura que se llama El jardín de las delicias terrenales. Una pintura, un tríptico pintado por el Bosco, Jerónimo Bosch, del año 1500 más o menos, el cual ha sido considerado por los expertos en arte el más lujurioso de la historia. Un cuadro que para los adultos es muy complejo de interpretar por todas estas imágenes que te cuento que tiene y está inserto en este libro para terceros básicos queriendo enseñar pintura a nuestros niños. Yo mirando el libro así con esa visión de mamá, yo decía, es que es raro, dije yo que tenga, primero todas estas imágenes tan sexualizadas, de desnudo, y cuando empiezo a ojear el libro y me doy cuenta de todas las aberraciones que trae, empiezo a fijarme de que la misma imagen está repetida siete veces en distintas planas. Entonces yo dije, esto no es al azar. Acá, por ejemplo, podemos ver que la misma imagen está en chiquitito, bueno, aquí está la imagen grande, que aparecen todas las perversidades. Aquí está la misma imagen, y si uno ojea el libro, vuelve a aparecer la misma imagen varias veces. Aquí está de nuevo, y así en siete veces repetidas en catorce planas. Entonces yo dije, esto es raro, dije yo, aquí debe haber una intención detrás de esto. Y hicimos una denuncia a través de Canal CLB, Canal Conociendo la Verdad, en el cual yo soy parte, hoy día tenemos un programa también, incluso en CLB. Hicimos esta denuncia, esta denuncia causó furor, fue un boom, hoy día tiene más de cuatro millones y medio de reproducciones, y a raíz de esto me invitaron a Canal 13, estuve una hora exponiendo este problema, porque realmente es un problema gravísimo que los niños se les estén sexualizando y homosexualizando desde tan pequeño, y gracias a eso logré llegar a hablar con el ex ministro Gerardo Varela, de ministro de Educación en ese entonces, y él automáticamente mandó una circular a todos los colegios diciendo que este librito no era apto para niños de tercero básico. Incluso un policía de la Interpol dijo que esto era pornografía para los niños. ¿Esto alcanzó a estar en las manos de los niños? Absolutamente, un año y medio. Un año y medio hasta que yo descubrí, claro, ¿por qué llego a mis manos? Porque yo con todo lo que estaba pasando en las redes sociales, dije, ¿qué hago? ¿Puedo dejar de trabajar y tener a mi hija y hacerle clases en casa? Las saco del colegio, no quiero que las intervengan. Y fue lo que hice. Cuando las fui a inscribir a exámenes libres, me entregaron este material. Pero Carolina, perdona, pero ¿me vas a decir que en un año y medio ningún papá, ninguna mamá, se dio cuenta de esto, o se dieron cuenta y no dijeron nada? Mira, yo no sé si alguien se ha dado cuenta y se quedó callado, o los profesores, porque a mí eso me causa mucha impresión, que en el colegio ningún profesor haya tomado este libro y se haya dado cuenta de las imágenes que tenía, porque son perversas. Hay una imagen, y yo te quiero mostrar aquí, que realmente es brutal. Yo no sé si la vamos a poder ver ahí. ¿Se acerque? ¿Se ve ahí? ¿Dónde hay una persona con una flauta en el trasero? Imagínate. Entonces, tú dices, ¿cómo puede ser que ningún profesor, o que, porque este material fue entregado en el tiempo que estaba Michelle Bachelet, y cuando llegó, o sea, en Piñera, ratificó todo el material que venía. ¿Cómo no hay gente experta en el Ministerio de Educación que antes de aprobar y de mantener los textos que vienen de un gobierno de izquierda, cierto que sabemos cuáles son los valores que ellos tienen, de revisar, de conocer cuáles son los materiales, qué se está enseñando? No. Ellos ratificaron todo y esto volvió a las manos de los niños. Entonces, gracias a Dios, hoy día no está. Los colegios lo eliminaron de, todos los que tenían en sus manos, esto lo eliminaron, y no se volvió a entregar. Pero tú dices, ¿cómo es posible que esto pase? ¿Cómo hay mentes tan perversas? Porque esto lo hicieron mentes perversas. La gente que confeccionó este libro sabía lo que estaban haciendo. Yo después que hice la denuncia, te voy a contar que estudié a Jerónimo Bosch, al pintor de este cuadro, y decía que él pintaba en tonos distintos y en distintos grises para que las imágenes quedaran grabadas en el cerebro más rápido. Y resulta que este libro aplica las mismas técnicas. Entonces, ahí tú te das cuenta de que esto estaba hecho con intención, lamentablemente. Y hoy día, con lo que estamos viendo con la ley de educación sexual integral, es que este material fue previo para ir allanando el camino. Eso es lo que ellos estaban haciendo. Esto viene todo entrelazado. Esto no es casualidad. No es circunstancial. No, esto estaba todo predeterminado, pensado y trabajado. Exacto. Oye, Carolina, bueno, antes de seguir, voy a aprovechar de invitar a todas nuestras personas que nos están viendo, a la mejor licorería de la Florida, el Castillo del Licor, ubicado en Jerónimo, al derece 1799, en la esquina, justo en toda la esquina con la avenida de la Florida, está el Castillo del Licor. Vayan, ahí los va a atender Francisco, bebida, agua, jugo, cerveza, todo lo que quieran, ahí van a ir lo tienen. La mejor licorería de la Florida, el Castillo del Licor. Oye, tomando el último punto que tú dijiste, Carolina, claro, me llama la atención y me hace sentido que esto no viene de ahora, no es una cosa que ahora se le ocurrió, no, esto lo vienen planificando mucho tiempo atrás. y me hace ruido, ¿por qué? Porque nadie ha dicho nada, nadie ha puesto un freno, ninguno esperaría que el gobierno de Piñera hubiese puesto un paralelo a este tema, pero pareciera que es donde más ha avanzado este tema el gobierno de Piñera. ¿Qué participación tiene el móvil en este tema con Rolando Jiménez, esta persona que va a ser un... Pero tiene mucha influencia en este tema? Así es, de hecho, a través de los manuales de convivencia escolar, la mayoría están confeccionados con la participación del móvil, o sea, ellos son uno de los precursores en esto, y hoy día ya se están dando charlas dentro de los colegios de movimientos homosexuales, hay varios, en los cuales le hacen charlas a los jóvenes desde aproximadamente el séptimo, porque yo tengo antecedentes de eso, en el cual llega un grupo de personas y les dice que es normal que a los niños les gusten los niños, que a las niñas les gusten las niñas, entonces, quieren normalizar la homosexualidad, a toda costa, les dicen que es normal que los niños usen ropa de mujer, que se puedan pintar, por ejemplo, entonces, ¿por qué están interviniendo a nuestros hijos sin que nosotros los padres hayamos entregado consentimiento? Entonces, lamentablemente, esto ya está ocurriendo en Chile, estas son meras formas de legalizar solamente, pero esto ya vino ocurriendo hace mucho tiempo, desde que se filmó, como te digo, este acuerdo de solución amistosa, y ahí la batería de normas, de circulares, de estos mismos libros que llegaron a los colegios, manuales incluso, ya son rarísimos, están usando las horas de consejo curso y la hora de orientación para entregar estos manuales de convivencia escolar. Te hace una pregunta que a mí es súper fuerte hacerla, de hecho, pensarla. El tema de la pedofilia, para mí, todo esto apunta para ese lado, para llegar a normalizar la pedofilia. ¿Están así? Están así. Cuando tú sexualizas a un niño y le sacas esos parámetros, porque los niños cuando ven imágenes sexualizadas o alguien les habla cosas medio extrañas, los niños se asustan, en lo normal, porque no es para ellos algo que está dentro de los conceptos que tienen en su mentecita o de las actividades diarias, no son adultos, son niños. Entonces, cuando tú los sexualizas, les entregas información que primero ellos no están preparados para racionalizar ni para absorber, sino que su mente automáticamente se distorsiona, entonces tú estás sexualizándolo. ¿Qué pasa con esto? A medida que va creciendo el niño va a necesitar más de esa sexualidad, porque tú vas a despertar en el niño sensaciones, morbosidad, hasta fetichismo, vas a despertar en el niño cosas que no corresponden. Entonces, ¿qué es lo que quieren estos adultos perversos? Porque eso es lo que son adultos perversos. Ya está penalizada la pedofilia, está penalizado que un adulto pueda tener relaciones con un niño, entonces está penalizado. ¿Pero qué va a pasar cuando esto se devuelta? Cuando sea el niño que ya está tan sexualizado el que pida tener el derecho de tener relaciones con el adulto, cambia la figura. Entonces, automáticamente despenaliza la pedofilia, lo que ha pasado en otros países. En Francia, ya por ejemplo, se eliminó la diferencia de edad con consentimiento, o sea, si una añita de 7 años dice que sí quiere tener sexo con un adulto, no hay pena para el adulto. Entonces, eso es despenalizar la pedofilia. Ahora, si la añita dice que hubo un abuso, lo van a penalizar. Pero esto es cosa de palabras, ese es el tema. Hoy día están jugando, están interveniendo. De palabras y de manipulaciones, porque puede ser sanidad, puede ser manipulada. Por supuesto, es manipulación absoluta, porque una relación entre adulto y un niño no es una relación equiparada, es totalmente desequilibrada. El adulto ya tiene una vida, el adulto tiene ya conciencia, tiene consentimiento, tiene experiencias que el niño no tiene, por tanto, no es una relación que pueda ser normal. Nunca podemos normalizar la pedofilia, que la gente entienda que es una parafilia, es una conducta enferma, mentalmente, ¿cierto? Una conducta que no tiene relación con la normalidad. Son personas que necesitan tratamiento psiquiátrico, entonces, ahí está pasando un poco que la gente tiende a normalizar estas acciones y tenemos que decir, no, la pedofilia no se puede normalizar ni hoy, ni mañana, ni nunca. ¿Qué hay de cierto, Carolina, en que, hablando tú de que, para mí también, la pedofilia es una enfermedad, que lo quieren dejar, lo quieren eliminar como enfermedad y dejarlo como orientación sexual, ¿es así? Así es, pues todas estas cosas vienen trabajándose ya hace mucho tiempo, ellos ponen los temas en discusión, en la televisión, en todas partes, cosas que tú vayas normalizando y después las legalizan. Entonces, ellos están en el proceso en el que están ya conversando estos temas, hablando, poniendo en el tapete, hay videos incluso en otros países en donde se, no sé si tú lo viste, un video de una jovencita que habla en un teatro, que hacen toda una obra y diciendo que los pedófilos, pobrecitos, que no son entendidos, entonces, comienzan a hacer todo un trabajo a través de la red, a través de la televisión, del vocabulario, incluso para que la gente empiece a quitarle esto de lo extraño, de lo malo. No, no podemos permitirlo, están haciendo justamente un trabajo previo para después que tengamos el mismo concepto que hoy día tenemos de otras aberraciones sexuales, que en otros países también son ley, la zoofilia, el multiamor, el poliamor, por ejemplo, que en otros países ya se da, es a raíz de eso, hacen un trabajo comunicacional primero, para que la gente saque esa idea de que está mal o que es malo, para que lo normalicen y después se legaliza. Analizando todo lo que estamos hablando, Carolina, a mí me hacen, ¿por qué justo ahora? recién tocaste el tema de que estamos todos en cuarentena, que no podemos salir, que no podemos salir a manifestarnos, que no podemos hacer nada porque estamos encerrados, me da para pensar y yo puedo ser, siendo muy mal pensado, puede ser que estén tomando estos temas ahora, que no puede haber tanta barrera, que no podemos manifestar para ir en contra de este tema, ¿no será que están planificando todo de esta forma, que este tema de la cuarentena le estén ocupando para sacar todos estos temas rápidos, quizás, no sé, yo siendo no entendido del tema, me da para pensarlo, o sea. Mira, yo creo que hay mucha intención de eso, yo creo que hoy día están apurando todas estas cosas, votando las rápidas indicaciones, comisión y todo, porque la verdad es que yo creo que sí están usando este tiempo que la gente no se puede manifestar para legalizar pronto este tipo de cosas para que después cuando ya podamos salir a la calle ya no haya nada que hacer, hoy día lamentablemente hay un porcentaje altísimo de nuestro congreso, está totalmente ideologizado, son unos perversos, no les importa nada, no les importa nada, hoy día yo hago un análisis en lo personal, pienso que aquí debe haber mucha plata involucrada para que estas personas lleguen a trabajar de esta forma, o sea, lleguen a intervenir la mente de los niños, de quienes son los más vulnerables, quienes debemos defender, quienes debemos proteger, y hoy día están totalmente abandonados a la suerte de un puñado de perverso de diputados y senadores que no les ha dado el ancho porque el lugar que tienen es que justamente es para proteger a la ciudadanía y hoy día estamos lamentablemente al revés, hay algunos por supuesto que se escapan de esta norma, tenemos la diputada Francesca Muñoz que es cristiana evangélica, tenemos al diputado Romero, al diputado Durán, tenemos a García, tenemos a Urrutia, y así una lista de un porcentaje lamentablemente pequeño hoy día que está a favor y en defensa de la infancia, de los derechos que tenemos los padres, pero tenemos una gran mayoría lamentablemente del Frente Amplio que está llevando adelante toda esta agenda y que increíblemente hoy arrastra a gente que no debería estar ahí, como por ejemplo Jaime Belolio de la UDI o como el funesto y horroroso senador Felipe Kast, que él ha sido uno de los impulsores de todas estas leyes, el defensor dice de los niños y resulta que los expone de esta manera, los está entregando ideologías perversas, los está entregando a que los sexualicen y los homosexualicen desde pequeños, que los vulneren, o sea, realmente aquí hay un problema gravísimo a un niño que tú le entregas información sexual, lo que hace el niño es normalizarla, por lo tanto no se va a dar cuenta cuando lo estén abusando, eso es obvio y es lógico, pero aquí están totalmente al revés. Bueno, Carolina, es que me, tú crees, yo lo doy, yo para mí lo tengo claro, pero me gustaría escucharlo desde el día, que hay un desconocimiento muy grande de lo que significa este proyecto de ley y todas estas leyes que se quieren promulgar y por esa falta de conocimiento, porque la gente, el común y corriente no está preocupado de qué es, y yo he preguntado a mi entorno, ¿saben lo que es? y no tienen ni idea, son muy pocos los que conocen. Se deberá también hacer desconocimiento y hacer poco interés en lo que están haciendo nuestros parlamentarios a que se esté dando la posibilidad de que esto se apruebe. Mira, yo creo que, no sé si hay un desinterés, lo que pasa es que yo creo que hay mucha ignorancia en el tema. La gente cree que esto no es tan así como nosotros lo planteamos, hablan de que somos un poco fanáticos, en el caso mío que soy evangélica, fanáticos religiosos, retrógrados, homofóbicos, entonces incorporan todo este vocabulario para que la gente no levante la voz, la gente no convence a estos temas, pero lo que yo llamo a los papás es a informarse y para eso podemos tener este tipo de programas, para conversar de estos temas y para poder ir viendo algunos artículos, por ejemplo, de esta ley en la cual la gente puede analizarlo, puede estudiarlo y puede darse cuenta de que realmente el trasfondo que trae esta ley, que aquí no nos estamos poniendo en la exageración, estamos viendo una realidad, estamos constatando hechos a través de un proyecto de ley el cual está en un papel, el cual tú puedes leer. Entonces yo invito a la gente que lo lea, que puedan ellos mismos sacarse la venda de los ojos y entender primero que esto no es un proyecto de educación sexual integral y segundo, de que no está definido ni siquiera las etapas, las edades a las cuales los niños pueden entregar cierta u otra información, sino que está todo junto, no hay una diferencia ni siquiera de edades, entonces es peligroso, es grave lo que estamos viendo, absolutamente grave, o sea, por favor, podemos hacer un análisis incluso ahora de alguno de los artículos de las letras para que la gente entienda de qué estamos hablando. Mira, en el artículo 2 dice, aquí habla de los principios rectores, ¿qué quiere decir los principios rectores? La ley se basa en ciertos principios, lo demás un poco es paja molía como dicen por ahí chimuchina, pero los principios rectores, de esta ley es lo importante y lo principal que debemos analizar. Entonces dice que son aspectos así, dice, biológicos, socioculturales, afectivos y éticos, y psicológicos, y vamos a ver si esto es cierto. Se obliga, dice, a todos los colegios privados y públicos a impartir educación sexual integral desde los párvulos. Eso es para todos los colegios, ya no se salvan los privados, antes había proyectos en el que los privados quedaban fuera, ¿cierto? Y hacían lo que ellos querían porque no dependían del Estado. Hoy día no, hoy día los van a intervenir a todos, así que ojo con eso. Vamos a irnos al artículo 2, a la letra A, dice, reconocimiento al derecho a la educación sexual reproductiva con información libre de violencia de género y no discriminación. Vamos incorporando términos en los cuales sabemos para dónde nos lleva esto, ¿cierto? Después el artículo B dice, interés superior del niño, niña y adolescente, ¿qué es el interés del niño ni adolescente? ¿Quién más que nosotros como padres podemos saber cuáles son los mejores intereses de nuestros hijos? Sin embargo, aquí se basan en normas internacionales, en normas que evidentemente ya están ideologizadas, normas que vienen a intervenir nuestra Constitución para que nosotros nos quedemos callados y no podamos decir nada. Vamos a la letra C, dice, carácter laico. Quieren sacar evidentemente toda idea de Dios, todo principio valórico en la educación sexual de nuestros niños. Y aunque el diputado Pelolio diga que el término laicicidad o laico es muy amplio y que puede permitir mucha educación con respecto a Dios, aquí vamos a analizar cómo eso es falso. Dice, en este mismo C habla de la tolerancia, el pluralismo, la libertad, la igualdad de la dignidad de las personas. La letra D dice, la autonomía progresiva. ¿Qué es la autonomía progresiva? Es como los niños se autodefinen en su madurez para que la gente lo entienda. Un niño puede creer que es más maduro que otro, puede ser más alto, puede ser más grande, pero es un niño. Autonomía no tiene absolutamente ninguna. Los padres somos quienes tenemos que cumplir todos los deberes que ese niño hace o todas las faltas que ese niño pueda cometer. ¿Quiénes las pagan? Los padres, por lo tanto, no tiene ninguna autonomía para funcionar. Un niño no puede comprar trago, un niño no puede fumar, un niño no puede hacer muchas cosas, no puede votar, un niño no puede hacer muchas cosas. ¿Quiénes son los responsables de ese niño y los padres? Sin embargo, aquí quieren entregar toda autonomía a los niños. ¿Qué va a pasar? Que cuando los niños se creen más grandes o creen que están más duros para ciertas situaciones, demandan al padre y se acabó la cosa porque el día los tribunales de familia ya están trabajando para que esto suceda y poder quitar, obviamente, o decidir un juez de familia y no un padre que es lo mejor para su hijo. Esto realmente es absurdo. Ese punto es muy importante porque se contrapone con muchas cosas. Por ejemplo, a un niño de 7 años o de 10 años o de 12 años no le vas a decir por quién votar. Ellos no van a saber por quién votar en una elección, por ejemplo. Pero sí va a saber su sexualidad. O sea, sí va a saber... Es como... Es absurdo. Incluso en este punto habla, dice, en atención a la madurez, dice, y mental, obviamente, psicológico, físico. O sea, un niño que es más grande o más alto tiene más derechos que otros más pequeños. O sea, realmente esto es absurdo es que los niños sigan siendo niños independientes del cuerpo que venga. Pero aquí se le está entregando por el hecho de ser físicamente o creerse mentalmente maduro o con derechos que el niño se auto perciba como se le dé la gana, como un adulto y tome sus propias decisiones. Y eso tampoco lo vamos a permitir. En la letra E habla de la inclusión, igualdad y no discriminación. ¿Qué quiere decir esto? Los niños van a tomar sus propias decisiones, ¿cierto? Entonces, le van a inculcar en el colegio y de acuerdo a estas leyes de que la igualdad de género es una base principal. Entonces, cuando tú le digas a tu hijo, no, pues hijo, los hombres se relacionan en forma de pareja con las mujeres y las mujeres con los hombres como corresponde y como lo que vamos a enseñar nosotros porque yo no voy a participar de esta enseñanza. Yo lo siento mucho y yo me niego a participar de esta enseñanza de mis hijos. Gracias a Dios que tengo un gran hijo. Claro, entonces, yo sé que hay muchos papás que hoy día se van a negar, entonces, ¿qué va a pasar? El niñito va a decir a nuestro hijo, no, que mi mamá dice que no, que eso es falso. Y el mismo colegio va a poder hacer denuncias en contra de sus hijos, de esos pequeños que van a vulnerar el derecho de los padres y van a hacer perseguir a las familias como hoy día ya pasa en otros países en los cuales se les han quitado los hijos a los padres que se oponen a esta información o a este tipo de educación. Entonces, vamos viendo que realmente están interviniendo las familias, sí, la están interviniendo y que realmente están haciendo educación sexualizada perversa, claro que lo está haciendo porque esto no es educación sexual integral como quieran plantearlo. Vamos a la vamos a la letra F, la G, perdón, la F, integralidad, dice, aspectos cognitivos, emocionales, físicos y sociales de la sexualidad y afectividad y la existencia de estudiantes con capacidades distintas. Aquí se incluyen todos, se mezclan todos. ¿Qué va a pasar en este caso y es gravísimo para un niño que está en silla de ruedas o un niño que tiene problemas, tal daño mental de que no pueda ser capaz un poco de ni siquiera controlar su cuerpo? Están bien, están incorporados. Así de grave. Están incorporados en una persona sexual integral, ¿cómo le vas a enseñar sexualidad a un niño que tiene ese tipo de problemas? Entonces, aquí no se está haciendo una distinción con sentido común, una distinción biológica, una distinción científica con expertos, no, aquí hay ideología, 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 y metamos todo esto como sea, total, da lo mismo, a ellos no les importa a nuestros hijos. Por eso que tenemos que ser nosotros los padres los que nos opongamos, porque hoy día, lamentablemente, a estos políticos perversos no les interesa nada de lo que pasa con nuestros hijos en el futuro. Vamos a la letra G. Participación y derechos a ser oídos del niño o niña. Esto es macaro y realmente increíble, y se los voy a leer, porque ya es un resumen que tengo, pero se los voy a leer directo del proyecto, porque es que realmente esto es macabro. Aquí lo vamos a leer, dice el artículo 2 en la letra F, dice, FG, aquí. Esto es lo, para que la gente sepa, son los comparados, donde vienen los artículos, de donde uno estudia, que son entregados por el Congreso, así que es la misma ley. Dice, FG, dice, participación y derecho a ser oídos. Los niños y niñas adolescentes serán parte activa en la elaboración, evaluación y mejoramiento de los programas de estudio de educación en sexualidad y afectividad. O sea, los padres apoderados no tenemos derecho a intervenir aquí, pero sí los niños desde el pálvulo. O sea, realmente es absurdo. Es absurdo, los niños desde 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿va a poder entregar información para decir, mejoren este proyecto educativo? No, es que realmente esto es brutal. Yo no sé si los diputados no leen estas cosas o realmente están cerrados por este tema de ideología y género que son capaces de incorporar este tipo de artículos copiados de otros países y no son capaces ni de leerlo y decir, esta cuestión es una ridiculeza, saquemos esto. Ni siquiera esos son capaces de hacer. Carolina, ya como para irte ya por tiempo y para ir terminando, te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué crees tú que una minoría tan grande, porque podemos hablar que son minorías sexuales todavía, que una minoría tenga tanto poder? A mí eso me llama mucho la atención y mucha gente me pregunta lo mismo. Son minorías. Eso nadie lo puede, por suerte, nadie lo puede negar porque la mayoría de la gente heterosexual son mayoría y para mí lo normal, lo otro era normal, discúlpenme, señores, se siente atacado, pero para mí no es normal. ¿Cómo es posible que tengan tanto poder? Porque será el 3%, me parece haber escuchado el 3%, el 2%. ¿Cómo el 2% va a influir en el otro 98%? ¿Qué están pensando? ¿Qué está pasando? Yo no soy nadie para llegar a decir que tengan que hacer con estas personas, pero que vengan a influenciar en nuestras vidas. Yo tengo mi vida tranquila, yo no quiero que venga alguien a decirme cómo tengo que educar a mis hijos y lo están haciendo. ¿Por qué pasa esto? ¿Qué es lo que está pasando en nuestra sociedad? Porque esto es a nivel mundial, lamentablemente a nivel mundial. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué la minoría está de tanto poder? Mira, ellos vienen financiados desde el extranjero hace muchísimos años. Hay un dato súper importante que hay que saber y la gente en general no tiene idea. La homosexualidad se sacó de los DMS, de los manuales de psiquiatría en el tiempo de los 70. En la Asociación Psiquiátrica Americana se hizo una votación a mano alzada. De esa forma se sacó para que la gente lo sepa. No hubo un estudio científico, no hubo nada de eso. Se dijo en una reunión porque el lobby gay era tan potente, los amenazaban de tal forma a los psiquiatras que hicieron una reunión y preguntaron ¿cuántos quieren que los saquen? ¿Cuántos los dejaron? Ya, saquemos, saquemos. Y así los sacaron. La gente no sabe eso. Hay un mecanismo que se llama el Iona Tyler que lo hacen en el APA, en esta asociación psiquiátrica americana para poder modificar los DMS. Es un estudio de ciertos antecentes médicos, científicos, biológicos para sacar o poner enfermedades. Esto nunca se hizo. Se quedó de hacer esto y no se hizo jamás hasta el día de hoy. Entonces, la homosexualidad sigue siendo una distorsión de la sexualidad. No es normal que la gente lo tenga claro. Ahora, que hay gente que decida, adultos, vivir una vida homosexual, pueden hacerlo. Aquí en Chile no hay ninguna ley que los oprima, que les diga no pueden vivir dos hombres, no pueden vivir dos mujeres. Eso no existe. En Chile no se persigue a los homosexuales, muy por el contrario. Hoy día se fomenta y se promueve de una forma increíble la homosexualidad. Y es una minoría, como tú dices, pero es tan bulliciosta, tan potente, con tanto poder económico, que ha ido haciendo cambiar el discurso de la gente sensata. Hoy día hay mucha gente que te dice, por ejemplo, pobrecito, que nació así. Señora, señor, caballero, mamá, papá, nadie nace homosexual, que quede claro. No hay ningún estudio que diga que nazca, muy por el contrario. Los estudios más importantes, genéticamente hablando, que uno de los más importantes hoy día, que es el del científico Francis Collins, el proyecto Genoma Humano, es categórico en decir, no existe ningún gen de homosexualidad. Nadie nace homosexual. Son distorsiones que se producen después del nacimiento, después de que un niño tiene ya un conocimiento de su entorno. Muchas veces los padres, madres, influyen lamentablemente en que estos niños sean homosexuales, familiares, otros niños que se hacen homosexuales porque lamentablemente hay algún abuso de ellos, otros que tienen diforia de género, que es una distorsión de la sexualidad, que se ven en un sexo distinto al que nacieron, se sienten, eso es una distorsión de la sexualidad. Pero hoy día con la ley de identidad de género, una ley totalmente absurda y ridícula que te hace mentir hoy día porque nadie se puede cambiar de sexo, entonces hoy día despenaliza, o sea, despatologiza esta enfermedad, por lo tanto los psiquiatras, los psicólogos ya no pueden tratarlo. Un papá que tiene un niño con diforia de género, no se le ocurra llevar a su niño al psicólogo, al psiquiatra, por favor, trátelo en un iglesia, trátelo con la familia, ayúdelo, hágalo entender de que, no, si el niño nació de niño, tiene genitales de niño, niño, y si tiene genitales de niña, niña, ayúdelo desde como ellos puedan, pero no se les ocurra llevarlo a un médico porque un psicólogo, un psiquiatra, lo que va a hacer es fomentar esa distorsión y tenemos hoy día niños que ya a los 14 años se están hormonizando, o sea, enfermando cuerpos totalmente sanos con hormonas que van a depender toda la vida y dañando este cuerpo. Entonces, es una máquina horrorosa de un 2% que hoy día tiene convulsionado al mundo, ¿por qué? Porque los seres humanos lamentablemente tenemos ese típico discurso, no discuta, no, estos temas no se hablan, no, hoy día tenemos que discutir, hoy día tenemos que alzar la voz, hoy día tenemos que decir que estos proyectos son ideológicos, hoy día no nos puede un 2% imponer a nosotros como nosotros no le imponemos a ellos, yo no le impongo a una persona que quiera creer a sus hijos como se le dé la gana, esas son cosas que nacen en la familia, cada familia tiene que tener el derecho de instruir a sus hijos en sus creencias, en su religión, en sus preceptos, en sus conceptos, en sus valores, pero no nos vengan a intervenir a nosotros, no venga el Estado a apoderarse a nuestros hijos, entonces yo creo que eso es lo que día tenemos que levantar y este proyecto es y viene también lamentablemente a distorsionar estas áreas tan delicadas como son la sexualidad este proyecto trae ideología de género, este proyecto ya habla en el artículo 4 de derogar, hoy día un artículo que está en la actual ley, la 20.418, que es la ley de efectividad, en donde dice que cada colegio puede tener el derecho de fabricar su proyecto educativo incorporando a los padres, ese artículo que es tan importante hoy día, esta ley ya dice que hay que eliminarla, ahí tú dices que realmente están interviniendo las familias de educación nuestros hijos de forma perversa, absolutamente lo están haciendo. Carolina, muchas gracias, muchas gracias por haber aceptado esta invitación, muchas gracias también por educarnos, porque esto es para mí netamente falta de educación el que no estemos involucrando este tema, y te invito a que antes que te despida y que nos hagan un llamado a toda la gente que nos está viendo para reaccionar, abrir los ojos, por favor, porque con tu conocimiento yo creo que a alguien más le va a entrar, así que te pido muchas gracias y te dejo para que des pie. Mira, yo primero agradecerte a ti Gabriel esta instancia, agradecer a toda la gente que nos escucha, que nos ve hoy día, y decirles que hoy día es tiempo que los papás, las mamás, los apoderados, la gente que está cerca de los pequeños, que los quiere proteger, levantemos la voz. Hoy día es tiempo que nosotros como padres entendamos que el derecho preferente lo tenemos nosotros, es un derecho que está consagrado en la actual constitución, que no lo podemos perder, yo creo que es importantísimo que hoy día nos tomemos de eso y entendamos que el cambio constitucional hoy día viene a justamente entregar todos estos valores que hoy día están en la constitución en las manos de gente perversa. No lo permitamos, defendamos a nuestros hijos, defendamos la infancia, es el futuro de nuestro país, son las futuras generaciones y nosotros somos los responsables. Yo soy cristiana evangélica, tengo un compromiso muy grande con la infancia, la Biblia me enseña a que yo debo instruir al niño en el camino, dice, y nunca se apartará de él. ¿Qué quiere decir eso? Que esto no es un juego. Un día Dios nos va a pedir cuentas de qué pasó con tus hijos y esas cuentas hoy día tenemos que ajustarlas, hoy día tenemos que preocuparnos porque ya no nos queda tiempo, estas leyes están a punto de aprobarse, lamentablemente, y somos nosotros los responsables de nuestros hijos, así que a oponernos con toda nuestra fuerza, escríbanle a sus diputados, sus senadores de sus distritos, apóyennos en las redes sociales, mi Facebook es carogárate, apóyennos en las intervenciones que hacemos en todas las áreas, en Twitter, en Instagram, en Facebook, para que de alguna u otra forma podamos informar a toda la ciudadanía. Ese hoy día es mi trabajo por lo menos como activista cristiana poder informar a la gente de lo que está pasando y que no nos sigan metiendo el dedo en la boca, no nos sigan pasando gato con liegue como decimos los chilenos porque ya hoy día esto está a la vuelta de la esquina, la depravación sexual de nuestra futura generación está aquí en nuestro Congreso, así que si no nos levantamos hoy día después ya va a ser tarde. Muchas gracias Carolina, de mi parte quiero decir, los adultos pueden hacerlo bien que quieras, es tu vida, ellos sabrán lo que hacen con su vida, con los niños no, los niños son de nosotros, de los papás, nosotros los criamos, nosotros son los que los engendramos, nosotros los criamos, así que digámosle fuertemente a este gobierno y a todos los gobiernos que estén en contra, que estén apoyando esta causa de este proyecto terrible que está en el Congreso, con nuestros hijos no se metan. Muchas gracias Carolina, también nos aprovechamos a despedir, gracias por haber participado aquí en la Curva de la Curva Correcta, lo invito a hablar, a suscribirse, ponerle me gusta si es que le gustó y a compartir. Muchas gracias a todos. ¡Gracias!